Música Resumen informativo de Argento Defensa Según pudo saberse, el ejército está incorporando nueva munición del tipo APF SDS-T Elbit M426 destinada a los tanques TAM Por ello, recientemente, blindados pertenecientes al regimiento de caballería de tanques 2 efectuaron distintos ejercicios de tiro empleando esta nueva munición Cambiando de información, Escuela de Suboficiales del Ejército, Sargento Cabral El Escuadrón de Caballería de la Agrupación Armas realizó tiro con mortero 120 milímetros desde el plantero en la estancia La Regalona con la participación de aspirantes de la Tecnicatura Universitaria Militar en Armamento mecánicos armeros y mecánicos ópticos de la Agrupación Especialidades y Servicios Todo esto enmarcado en las maniobras finales en la localidad de Montecaseros, provincia de Corrientes Por otra parte, los aspirantes de la 5ª Compañía Conductores Motoristas fueron certificados en la competencia de manejos de vehículos de exploración Mientras tanto, la 1ª y 2ª Compañía de Infantería de la Agrupación Armas También en la estancia La Regalona realizaron tiro con mortero de 81 milímetros Para finalizar este resumen Y como parte también de las maniobras finales del cuerpo de aspirantes en Montecaseros, provincia de Corrientes La Agrupación Armas en la estancia La Armonía realizó operaciones ofensivas Y como parte también de las maniobras finales del cuerpo de aspirantes Resumen informativo de Argento Defensa